Vamos a calcular el área que comprende la curva cúbica y igual a menos 3x al cubo, la recta x igual a cero y la recta y igual a menos 3. Bueno, primero saber qué forma tiene esta curva. Las cúbicas tienen una forma de girada a 90 grados, puede ser así o así. Y saber la intersección de la curva con estas dos líneas. Tenemos, por ejemplo, la representación de los ejes cartesianos, tenemos el eje x y el eje y. Bueno, pues tenemos x igual a cero, es esta recta, x igual a cero. Mientras que y igual a menos 3, 1, 2, 3 negativo, pues será esta recta, paralela al eje x. Entonces ya sabemos que es esta línea, esta, y nos falta la curva. Ahora, si aquí calculamos la intersección de esa curva con x igual a cero, vemos x igual a cero, sustituimos aquí, menos 3 por cero es cero, y igual a cero. O sea que en este caso sería cuando x vale cero, y vale cero. O sea que este es un punto de intersección de la recta con la curva. Pasa por aquí, no sabemos si tiene esta forma o esta. Y luego, si cogemos ahora este caso, tenemos y igual a menos 3, y igual a menos 3x al cubo. Como estos dos son iguales, esto también lo será. De esta manera calculamos la intersección, menos 3x al cubo igual a menos 3. Entonces, pasamos por ejemplo el menos 3 para aquí, x al cubo igual a menos 3, partido menos 3, igual a 1. x al cubo es igual a 1, por tanto x es igual a 1. Bueno, tenemos entonces que en el caso de que x valga 1, pues estamos haciéndolo con esta recta y estamos haciéndolo con esta curva, entonces sustituimos aquí, tenemos cuando x vale 1, 1 al cubo es 1, por menos 3 es menos 3, vale menos 3. O sea que la intersección de la curva con la recta es menos 3 en y y 1 en x, por lo tanto este es el punto de intersección. Ya sabemos que la curva hace algo como esto, así. Y como es simétrica respecto al origen, hará algo así, porque tiene, como decíamos, esa forma. Bueno, entonces ya sabemos que realmente el área que nos piden es la que compromete la curva, esta recta y esta, que es este fragmento. Pero si calculamos la integral desde el punto 1 al punto 0, que es como lo vemos aquí que tenemos que hacer, o sea, el área será la integral evaluada del 0 al 1 de menos 3x al cubo de x. Entonces, cuando hacemos el área, siempre nos va a calcular realmente el área comprendida entre el eje x, en este caso, y la curva. Entonces, como vamos a calcular esto, el área de todo este rectángulo, 1 por 3 unidades, es 3. O sea, el área del rectángulo es 3. Entonces, una vez que calculemos esto, le restamos a 3 este fragmento y ya obtendremos el área que queremos. Entonces, en la integral esta, pues aquí le sumamos una unidad y nos queda menos 3x a la cuarta y ese número al denominador. Y esto evaluado entre 0 y 1. Por lo tanto, sustituimos el 1 aquí y tenemos menos 3 por 1, tenemos que es menos 3 cuartos. Menos 0,75. Sale negativo por estar debajo del eje x. Entonces, ya sabemos que esto vale 0,75. No nos importa el valor del signo, ya que estamos hablando de áreas. Esto vale 0,75. Entonces, tenemos el área que nos interesa es esto. Tenemos 3 menos 0,75. Área de este fragmento será 3 menos 0,75, que es 2,25. Entonces, ya sabemos que el área que comprometen esos tres elementos que nos dieron es 2,25, mientras que esta que habíamos calculado era 0,75. Bueno, pues esa es la resolución del ejercicio. Ya, ya. ¡Gracias!